Continuamos ahora el entrenador del Mombus Obradoiro, Moncho Fernández, que primero realizará una valoración del partido y después queda a vuestra disposición. Buenas noches. Bueno, yo creo que hemos perdido contra un gran equipo que ha jugado muy bien, han tenido mucho acierto, han jugado francamente bien y son justos merecedores de la victoria. No hay muchas pegas que poner. La verdad que entramos bien en el partido, peleamos mucho. Yo creo que el esfuerzo no se le puede negar al equipo en ningún momento, en los 40 minutos en absoluto. Y quizás, bueno, en el segundo cuarto cometimos algún error defensivo en situaciones de balón suelto, un balón que casi robas que te cuesta un triple. Y la verdad que ellos nos castigaron tanto los errores que tuvimos, que no fueron tantos, como acciones de mucho marito por su parte. Siete triples en un cuarto es una cifra demoledora, siete de diez, que fue, me parece, lo que metieron. Bueno, yo creo que pese a ello no nos venimos abajo, seguimos, seguimos trabajando, corregimos cosas y, bueno, la buena prueba de ello es que empatamos los dos siguientes cuartos y que incluso hay un momento que nos ponemos a cinco, pero que ellos enseguida también responden con dos triples que nos matan. Tanto Fittipaldo como Marcelinho estuvieron francamente bien dirigiendo, asistiendo y anotando acciones complicadas. Entonces, como os decía, bueno, creo que seguimos peleando hasta el final, pero, lógicamente, la ventaja que ellos habían cogido contra un equipo tan veterano, y repito, que juega tan bien es complicada de saldar. Y de nuevo me quedo con eso, porque yo creo que durante todo el tiempo hemos trabajado, peleado, luchado, intentado hacer las cosas bien, hemos recuperado muchos balones, hemos trabajado bien el rebote, la pena es, bueno, pues, una vez más el desacierto, un tiro de tres que nos condena y, claro, cuando un equipo te hace, pues, 16 de 32 es muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Preguntas? Bueno, yo quería preguntarte, pues, en el 3, que podría haber hecho algo distinto, a lo mejor en defensa, que siempre es más fácil de ver en la anterior, en relación a esos triples, que al final parece que por tramos se encontraron muchas acciones con cuidado de sol. Sí, hubo muchas acciones donde ellos anotan con triples de alto rendimiento, ¿no?, porque son tiros tras bote, buenas canastas, buenos bloqueos, creo que ha habido de todo, ha habido acciones donde podríamos haber hecho más, si te fijas, ya que hablas de eso, en la segunda parte cambiamos situaciones de la defensa, y hay muchos triples que son, bueno, pues, generados por la ventaja del jugador. Hay alguno de ellos que viene de, pues, un mate fallado, balón suelto, balón a la esquina, triple, un jugador que resbala, y también tengo otro triple, o sea, que defensivamente, hay que decirle, coge el balón suelto y no te resbales, ¿no?, por ejemplo. De los 16-7 son un cuarto, y luego los otros 9 son el resto, los tres cuartos, ¿no? Lógicamente lo hemos intentado porque hemos variado, hemos variado, pero ese segundo cuarto nos hace daño. Muchas de esas acciones son fruto de eso, balón, bandeja que fallas en contraataque, triple que te meten ellos en contraataque, no tiene que ver con la defensa táctica, ¿no?, tiene que ver con tu acierto también. Después yo también iría a preguntar, ¿no?, un comentario. Sí. ¿Qué es la lucha que tuvo el equipo hasta el final, que al final, pese a la situación, que todos sabemos que son negativas, que todos son a la corte de la situación del equipo, pues que al final Sal respondió, aplaudió al equipo, porque vio que se entré hasta el final. ¿Contento de que al menos hubiera esa respuesta de Sal, de que viese que se entrara el equipo hasta el final? Sí, pero insisto, siempre, la verdad que nunca podemos decir nada de eso porque siempre nos dan su apoyo, ¿no? Siempre aplauden, siempre animan, siempre están ahí. Nosotros del público no podemos pedir más o dar las gracias e intentar, ¿no?, seguir peleando y luchando porque es la forma de agradecerle su apoyo, pero esto lleva siendo así 14 años que nunca nos han reprochado nada, siempre nos han animado y aplaudido. ¿Más preguntas? Finalizamos la defensa, entonces. Gracias.